Con una tradicional ceremonia y jubilo artístico, la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos celebró su 70º aniversario, renovando su compromiso de trabajo y esfuerzo rumbo a su acreditación internacional. Luego de las emotivas palabras de los representantes de los estudiantes, personal administrativo y docente, el decano encargado de esta emblemática Facultad, médico veterinario, máster en ciencias, Luis Felipe Coronado, se dirigió al auditorio inaugurando oficialmente la Semana Veterinaria 2016. Una vez más en este año, la comunidad veterinaria, docentes, estudiantes y administrativos, hacemos un alto en nuestras actividades lectivas y administrativas por una semana, para celebrar un año más de nuestra creación, siendo ahora nuestro 70º aniversario, boda de titanio. Este evento nos permite a nosotros realizar una serie de actividades, actividades como por ejemplo el día de ayer hicimos un preámbulo al inicio de esta semana con una serie de actividades en la cual nosotros comunicamos o convocamos a la comunidad externa para hacerlos sentir de que esta semana veterinaria es muy importante para nosotros y para la comunidad externa. El día de mañana, martes, va a ser un placer para nosotros recibir a las promociones que cumplen 50 años y 25 años de vida profesional. Vamos a poder encontrarnos con colegas que no hemos visto muchos años y podremos compartir con ellos sus éxitos. La realización de esta semana veterinaria, como siempre, ha sido encargada de una comisión. Comisión, comisión que es precedida por la docente Rosa González y quienes se han comprometido con mucha dedicación al mejor éxito de esta fiesta tan importante para nosotros. La Escuela Académica Profesional, bajo la dirección de la doctora Armelinda Rivera y su comité interno y comité directivo, asumieron el reto y después de más de siete, reiterando, más de siete meses de trabajo en desarrollar 97 estándares, se solicitó la evaluación para la acreditación y para ello se tuvo la visita del comité evaluador, un comité evaluador que estuvo prácticamente tres días a full trabajo acá, 21, 22 y 23 de junio. Al final de su trabajo, el presidente de dicho comité hizo su informe verbal, ojo con esto, es un informe verbal en la cual él mencionó que de los 97 estándares establecidos se cumplieron 55, 22 estándares no aplicaban y 20 estándares habían sido observados, pero estas observaciones eran bastante simples. Entendemos esta oficialmente que estamos acreditados. Esperemos nosotros que venga ya el informe final y será motivo para hacer una ceremonia de reconocimiento a los actores de dicho trabajo y esto es una gran alegría para nosotros. En conclusión con esto y siguiendo el protocolo como me lo señala la comisión, declaro inaugurada la Semana de Medicina Veterinaria 2016. Muchas gracias. Durante la ceremonia central de aniversario realizada en el auditorio de la Facultad de Medicina Veterinaria, local que ocupa desde 1956 en San Borja, también se hizo presente la rectora interina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctora Luisa Negrón Vallarte. Han pasado 70 años desde que la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria se transformara en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y creo no equivocarme al afirmar que fue y sigue siendo la mejor facultad de medicina veterinaria y la más reconocida del país. Pese a los problemas que tiene nuestra universidad, de falta de presupuesto, de no ser atendidos adecuadamente por la administración central y otros problemas, sin embargo, la Facultad de Medicina Veterinaria ha sabido seguir adelante. Su fortaleza es la investigación, que se desarrolla en los ambientes de los laboratorios de esta facultad, pero también en las sedes de Libita a nivel nacional. Esto se evidencia porque cuando vemos el registro de investigadores del SINACIT, el famoso Regina, encontramos que de los 118 registrados de San Marcos, 50 son de medicina veterinaria. Es decir, que casi el 70% de sus docentes realizan investigación con publicaciones debidamente reconocidas. Al cumplir sus bodas de titanio, esta facultad, con la decisión y la interés de sus integrantes, se elevará cual nave espacial para alcanzar la excelencia académica, que le permitirá seguir formando a los profesionales médicos veterinarios, que en costa, sierra y selva de nuestro querido país, contribuyen decididamente a su desarrollo. Muchas gracias. Asimismo, se resaltó el trabajo que cumplen los profesores y trabajadores, otorgándoles un reconocimiento especial por los 30, 35, 40 y 50 años de servicios, en presencia del doctor Néstor Falcón, decano del Colegio Médico Veterinario del Perú, el doctor Raúl Segarra, decano del Colegio Médico Veterinario Departamental de Lima, y del doctor Eduardo Rondón, presidente de la Academia Peruana de Ciencias Veterinarias.